Como Isabel Alejandra Rivero Rodríguez, fue identificada la sanjileña que lamentablemente falleció en el accidente de tránsito registrado el pasado sábado en la vía entre El Socorro y San Gil. Este siniestro vial se presentó pasada las 6 de la tarde en el sector conocido como El Luchadero. Hasta allí se desplazaron organismos de socorro y personal médico quienes auxiliaron a una mujer y lamentablemente corroboraron la muerte de otra ciudadana. Las dos se movilizaban en una motocicleta. Sobre las 6 de la tarde fue informado un siniestro vial en la vía que une al municipio de Socorro con el municipio de San Gil en la vereda El Luchadero, punto de referencia 113. Al lugar acuden ambulancias del municipio de Socorro, San Gil, la policía de carreteras y el servicio de asistencia al usuario en este corredor vial. Desafortunadamente en este siniestro vial pierde la vida la ocupante de una motocicleta. La otra ocupante es trasladada en la ambulancia de la defensa civil hacia el centro asistencial del hospital regional Manuela Beltrán. Unidad de ambulancia CISMEDIC también hizo presencia en el sitio para atender al conductor del vehículo tipo turbo, el cual resultó afectado con traumas leves, siendo trasladado hacia urgencias del hospital regional de San Gil. Según testigos y personas que se encontraban en el lugar mencionaron que el accidente se produjo luego de que al parecer se presentara invasión de carril por parte de uno de los vehículos implicados. Debido al impacto, las dos ocupantes de la motocicleta sufrieron las graves lesiones generando el deceso en el lugar de una de ellas. La policía de carreteras del departamento de Santander recopiló material probatorio para determinar las reales causas que generaron esta emergencia. Una vez más hacemos el llamado a todos los actores viales a conducir de manera preventiva, a observar toda la señalización y respetar las indicaciones de tránsito que se hacen con el fin de disminuir la accidentalidad en el municipio del Socorro. Isabel Alejandra Rivero Rodríguez es egresada del Colegio San José de Guanentá en San Gil. Actualmente trabajaba en una estación de servicio como Islera. Su velación se realiza en la funeraria Cerfu San Gil la Samaritana y sus etsequias se adelantarán este martes 11 de octubre a las 2 de la tarde en la capilla Valle de la Esperanza de San Gil.